No te quería, no te voy a dar por perdida Permito que pensé en llamarte, pero tenía que pensar amarme Nunca estuviste cuando te necesité, no te crees y hasta el más famoso lo boté You're saying that you're feeling lonely, but you fucked up baby I'm sorry I'm doing so much better without you, just kill your ego before it kills you You're saying that you're feeling lonely, but you fucked up baby You Tú dices que te sientes lonely, estoy mejor sin ti, I'm sorry Como yo, dime quién te va a atracar, me heriste el ego no saber amar Don't come over here with that shit